Él quería muchos comentarios para que lo apoyara en, o puedo decirle, para que pudiera entonces ser el logotipo de él el que representara en el festival. No solamente por eso, sino que realmente el logotipo cumplía con todas las exigencias necesarias para que lo representara en el festival. Esta persona está aquí con nosotros, él va entonces a recibir el certificado y su premio, señores. El premio del camarero es siguiente, tiene una beca para el próximo año, para estudiar en la Escuela de Creatividad Flores, Escuela de Creativos. Totalmente, queda feliz. Yo le denuncie a los profesores, a los profesores, a los profesores, a los profesores. Gracias. Gracias.